¿Qué es la actitud de las organizaciones sindicales y sus dirigentes? En contra de estas matanzas y exigimos que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenga un rol fundamental para terminar con estas matanzas, que respeten a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes. Por eso reclamamos que haya justicia en Colombia. Soy Carlos Hueso Campos, Secretario General de FATSA Argentina.